Vértice ofrece uno de los aspectos técnicos más complicados del mercado continuo, a pesar de que en los últimos meses el valor se ha venido sujetando en las emediaciones del soporte de los 0,04 euros. Lo más normal es que en las próximas sesiones el valor abandone este nivel de precios, lo que volvería a dejar a la compañía en caída libre. A pesar de que podamos pensar que el valor cotiza muy barato esto no implica que no pueda bajar aún un 90% desde estos niveles, por lo que lo más sensato es mantenerse al margen y no volver a interesarnos mientras no consiga subirse por encima de los 0,07 euros, máximos anuales de comienzos de año.